Tenemos una educación gratuita, pública, de la que alardeamos junto con las carreteras y la sanidad. Es como la educación española. Es una mierda. Si tú ya directamente estás educando mal a la gente porque ni siquiera les enseñas un mínimo de cómo gestionar su dinero, al punto de que los tratas como subnormales. Y es que directamente dicen, dame tú tu dinero, que ya yo te lo voy a mover y con eso va a ir mejor el país. Bueno, yo creo que la educación tampoco tiene solución, porque es adoctrinamiento. No interesa que sea una buena educación. Por ejemplo, matemáticas. Las matemáticas que tú aplicas en tu vida, más allá de sumar, restar, dividir, multiplicar y regla de tres, ¿cuáles son? En la vida del 99% de la población del mundo, ¿cuáles son? Tienes formación en matemáticas desde que eres un niño hasta que terminas la carrera. Pues a lo mejor había que optimizarlo un poco más y buscar que esta persona pudiera solucionar un problema. Tenemos gente que termina la carrera, que yo les meto a trabajar y no saben de la profesión que tienen que hacer, que es la que han estudiado en la carrera. Que no es que seas frutero y te meto a mecánico, es que es tu puta carrera de mecánico y no sabes mecánica. Entonces, algo está pasando.